¡Y así suena! ¡Y así suena! ¡Buenas tardes en Acualandia! ¡Ya lo sabes! Estoy con las hermanas Moncada Álava. Ellas son embajadoras del pasillo. Estoy acá un poco recordando y de verdad que unas canciones inmortales como esta, por ejemplo. Ellas son Irlanda y Gloria y voy a conversar con ellas. ¿Cómo están, por favor? A ver, ¿con quién converso primero? Si se ponen los audífonos para que pueda de repente escuchar mejor. Estoy entonces con... ¿Irlanda o Gloria? Irlanda. Irlanda, listo. ¿Cómo estás Irlanda? Entonces, primero contigo, ¿te parece? Te ponen los audífonos, le alcanzamos el micrófono, por favor, por ahí. No toco el micrófono. ¿Tiene mucho? ¿Me avisas? No hay problema, le bajamos. ¿Ahí? ¿Ahí se ve? Ahí está bien. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días Irlanda, qué gusto de poderte saludar y poderte tener acá en esta linda y hermosa ciudad de Piura. Bueno, tengan todos ustedes, amigos peruanos y oyentes de la caribeña, si suena, estamos muy contentas acá en Piura, pasándola súper bonito y, bueno, ahora mucho mejor que estamos en Radio Caribeña. Qué bueno. ¿Qué tiempo, más o menos, regresas a Piura? Sí, más o menos, tenemos como unos 20 años que no veníamos a Piura, pero a Suyana estuvimos como dos o tres ocasiones por el año 2014. Así que, un pasito más y ya, pues, estábamos acá en ese año, como les cuento, en el 2014. Claro, venía en ese tiempo para la feria que se realizaba en Suyana, una gran feria de Reyes que se llevaba a cabo, si no me recuerdo, si más, no me equivoco, en el mes de enero. Enero, febrero, esa feria donde eran los artistas y, claro, ustedes llegaban ahí desde el hermano país del Ecuador. Y cuéntenme, ¿cómo está, amiga Irlanda, los proyectos de las hermanas Moncada? ¿Cómo se vienen dando? ¿Dónde se están presentando actualmente? Bueno, nuestra visita acá fue muy especial porque vinimos a celebrar el cumpleaños de la mamá de un buen amigo que es Memo Feria. Por cierto, acá nos está acompañando y... Él, como siempre, anda con grandes artistas, Memo Feria, por todo el mundo, no por todo el Perú, sino por todo el mundo, Memo Feria. Entonces, esa es la visita muy especial que hemos hecho acá y, bueno, proyectos tenemos muchos y en este país se vienen muchas sorpresas ahora para mayo y nuestro sueño es conocer Irma, o sea, ir a... ¿Cómo es? ¿Presentaciones? ¿Hacer un concierto de repente? Hacer un concierto, sí, visitar igual, radios, entonces, para que los peruanos conozcan a las hermanas Moncada porque, bueno, en esta parte norte tenemos desde el año 81 visitando, entonces, nos conocen un poquito, ¿no? Y gracias a Dios que acá en el norte del Perú gustan mucho del pasillo, de la música en sí ecuatoriana, no solamente el pasillo, sino albasos, cumbias, pasacalles, entonces, esa es nuestra música, muchos géneros que dominamos, ¿no? Entonces, esos proyectos que tenemos por lo pronto en este año, ¿no? Qué bueno, me contaba Memo que se está preparando una presentación, creo que para ser por el mes de mayo, creo, y qué bueno, de verdad, porque como usted lo ha dicho, o sea, ha venido por una fecha sumamente especial, pero creo que también a la gente de Piura le gustaría también disfrutar de todo su show, de todo su concierto. Claro que sí, es un sueño, de verdad, hacer un show de las hermanas Moncada que dure una hora, hora y media, entonces, donde van a ver los géneros que las hermanas Gloria e Irlanda dominamos, y que son 46 años ya en los escenarios, y que es lo que más nos gusta, cantar. Y recibir el aplauso, que es la muestra de que, bueno, pues, sí les gusta lo que uno está haciendo, ¿no? Claro, justo te iba a preguntar, 46 años de vida artística, Irlanda, y dentro de esos 46 años han grabado variedad, infinidad de temas. Háblame de uno, o que te venga a la mente para ti el mejor. Bueno, mejor no, tal vez uno que le tenemos mucho cariño, porque nos permitió viajar por todo nuestro país, Ecuador, y también se nos abrieron las puertas de este país, que fue en el año 81, y ese tema se llama El Pasillo Llorar, Llorar. Justamente el que estamos escuchando. Justamente el que estamos escuchando. Entonces, sí le tenemos cariño, pero para nosotras nos parece, todos los temas que nosotras cantamos y hemos grabado, nos parecen los mejores. ¡Qué bueno! Al costadito está Gloria, ahí está también muy contenta, muy feliz, me contaba un poco conversando, el clima de Piura no les afecta, creo, mucho, porque la tierra de ustedes también es más o menos así el clima, ¿no? Súper caliente, súper caliente, no hay ningún cambio, porque igual que aquí en Piura, o en la parte norte de Perú, como en Guayaquil, todo lo que es costa, estamos viviendo de verdad un clima muy, muy caluroso, donde se pasa pues todo el día transpirando, y bueno, es parecido, es parecido. ¡Qué bueno! Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver si me presenta el micrófono entonces. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenida a Radio Caribeña, y tu saludo para toda la gente de Piura que está en sintonía pues de la radio. Pásale los audífonos para que pueda escuchar mejor. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te sientes acá en Piura? Bueno, este, muchísimas gracias por la invitación a los directivos de esta radio, como es, es caribeña, sí suena, así que creo que eres loca. Así es. Estamos muy felices, como ya lo dijo mi hermana, somos, yo soy la segunda voz del dúo, bastante, con bastante calor que estamos, pucha, pero también el calor humano es lindo, nos han recibido maravillosamente acá, linda gente. ¿La comida también? Sí, la, ay, no me hablen de comida, demasiado ya, ay, ya, ya, ya no hay dónde. Sí, pues, no hay más gordita de lo que... Y todavía falta, y todavía falta. Claro, mañana, hoy todavía hay que comer, como dice Memo, a comer. A comer, qué bueno. Y cuéntame, ¿qué más me puedes tú contar de las hermanas Moncada? Me contaba que en el año 81, ese tema llorar, llorar, que nosotros lo programamos, te cuento, porque de seis de la mañana a ocho tenemos aquí en la caribeña un programa que se llama Rocola Caribeña, donde ponemos pasillos, San Juanito, Pasacalles, y ahí están incluidos los temas, pues, de las hermanas Moncada. Nosotros también nos sentimos muy contentos, muy felices. ¿Y qué más me puedes contar, dime, de todas las, de estos 46 años de trayectoria que tiene las hermanas Moncada? Bueno, muchas cosas lindas, en muchos escenarios que hemos estado, como ya lo dijo mi hermana, ahora último tuvimos también una gira a los Estados Unidos, también nos fuimos dos veces, y eso era también el gran sueño también de nosotras, porque hace muchos años no nos daban la visa. Con los contratos que nos vendían de allá de los Estados Unidos no pudimos, no nos dieron. Entonces ahora, hace dos años, nos dieron la visa, y viajamos allá, y también el público nos recibió muy lindo. Qué bueno. Ahora, perdón, hemos traído un deumaterial, pero espero que lo toquen aquí en la radio. De hecho. Que escuchen nuestra gente del Perú acá, nuestros pasillos, nuestros albazos, porque eso es lo que a nosotros nos gusta. Claro, y voy a programar una canción acá para que me cuentes un poquito de esta canción, por favor. De repente, ¿quién es el autor, la letra de esta canción? La primera canción. No me acuerdo. Quien es el compositor. Ahí está, ahí está. Somos el compositor. Esa canción me dijiste que se llama... Sangrante Corazón. ¿Quién la canta, tú o ella? Las dos, es que somos duos. Ah, qué bueno. Somos duos. A ver, voy a decir otra canción. Corazón, entre tus manos tienes, eterna rendición, yo juré al rezar tus sienes. Y que soy la segunda voz. Por eso te decía un poco más la voz principal es de Irlanda. Pero qué bueno, qué bonita canción. Yo creo que esta canción, la gente, una vez que la vamos a comenzar a tocar desde mañana en el programa, le va a tomar bastante aceptación, bastante cariño. Y también las canciones que me has traído, de verdad. Yo muy feliz, muy contento de que puedan estar acá en esta linda y hermosa ciudad de Piura. Estamos nosotros muy felices, muy contentos. ¿Te parece si escuchamos un pedacito de una canción y luego, Belín, le reclutimos esta canción y luego volvemos a la vida? Encantado, encantado de la vida. Listo, presiéndela por favor Irlanda esta canción entonces. Bueno, aquí les dejamos en Radio Caribeña, Sangrante Corazón, un pasillo que lo grabamos en el año 2001. Para todos ustedes. ¡Disfrútenlo! ¡Somos caliñanas y suena! De verdad que por el momento no nos acordamos del sitio, pero ya están casi confirmadas las presentaciones. Y seguir igual, en este año tenemos también, ojalá que se nos presente la dicha de volver a Estados Unidos, porque ya son dos años consecutivos que estamos haciendo presentaciones en Nueva York para nuestros compatriotas ecuatorianos y también para toda la comunidad latina que viene allá, como es la peruana también que ahí conocimos a Memo. Entonces, hay muchos sueños, proyectos que poco a poco los iremos contando a todas las personas que nos siguen, ¿no? En diferentes países hay mucha gente peruana, mucha gente ecuatoriana que, bueno, Memo me contaba también, se hacen una cosa como fe, como fiestas de residentes allá, ¿no? Y ellos consumen bastante la música. Sí, sí, allá en Nueva York, que es la ciudad que hemos visitado, gustan mucho, son muy unidos, no solamente entre ecuatorianos, sino que hay muchas nacionalidades que se unen y se quieren, y eso es bonito porque, este, qué lindo, la música une, cruza fronteras, cruza fronteras, une pueblos. Entonces, la verdad que sí, sí da gusto ver de todas las nacionalidades y siendo, este, amistad, haciendo amistad, ¿no? Entonces, qué bonito, sí, nos agrada muchísimo cantar a todos los latinos que viven en Estados Unidos. Y en especial Nueva York, que es la ciudad que hemos visitado. Ahora, si hay una canción, ¿qué la vas a escuchar? Si te pones el audífono, Irlanda, para que nos regales un pedacito de esa canción que es el Pisa. Sí, la escucho. ¿Sí la escuchas? Normal. Sí. Esta canción se llama De Conchas y Corales. Sí, esta es una canción, un pasillo. ¿Acá? La inmensidad del tiempo, el mar sin movimiento. También en calma está, tu padre, este un día. Oh, reina de los mares, dulcísimos cantares, tu enojo calmará. De Conchas y Corales, de Nacar, de Nacar, relucente, que le nalgas, que le nalgas en tu frente, viviré, 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 que señiré. De Conchas y Corales, de Nacar, de Nacar, relucente, que le nalgas, que le nalgas en tu frente, viviré, viviré, que señiré. Ahí está, ahí está, ahí está, qué lindo, qué lindo, qué lindo, de verdad, qué hermosa canción. Me dice por acá que hay unas fanáticas que son número uno, por favor, yo les voy a pasar el papelito para que ustedes mismas les envíen el saludo, por favor. Ellas están escuchando la radio ahorita y son fanáticas número uno de ustedes. Saludo, por favor, Ylanda, a ver, ¿para quién? Saludos especiales para Blanca y Flor. Así es, ellas están muy felices, muy contentas escuchando la entrevista, son fanáticas, son fanáticas, son fanáticas, claro. Porque coinciden los nombres de dos personas que queremos mucho en nuestra familia. Ah, qué bueno. Sí, Blanca se llama la esposa y viuda de nuestro tío Juan Alaba, que también lo conocen acá, un gran artista ecuatoriano. Y Flor es la hija de mi tío Juan Alaba. No sé si se traen de ellos, no sé, pero igual, saludos para nuestra familia allá en Ecuador. Los queremos, los extrañamos y gracias también por ese apoyo que siempre nos brindan por nuestra carrera musical. De verdad que si me ha puesto la piel así, escuchando esas canciones, yo creo que mi madre, si se le valía su cumpleaños escuchando estas canciones con esas voces, Memo, en vivo, sería extraordinario. Me imagino lo feliz que estaba tu madre, qué bonito regalo, Memo, ¿ah? Aquí está otra canción, llorar, llorar, un pedacito por favor nuevamente de esta canción. ¿Le puedes subir un poquito? Ahí para escuchar. ¿Le puedo escuchar? En la caribeña de las hermanas, Moncá, regalándonos parte de su música hermosa desde el hermano país del Ecuador. Dime amor de mi alma, hasta cuando sufriendo, estaré por tu cariño esperando tu regreso. Bien sabes que yo te quiero, que hasta morir prefiero, al saber que te he perdido y al mirar que no eres mío. Que lindo, ayúdame. Ricardo, si me permite contarles algo de este tema, ¿no? Y por cierto, pedirles un poquito de disculpas porque estamos en la mañana y siempre en la mañana uno como que amanece un poco así, este, no tan bien con la garganta, ¿no? Así es, claro. Además hemos tenido compromisos acá, entonces estamos un poquito afectados. Este pasillo, Llorar, Llorar, fue el que nos abrió las puertas, como ya le comenté antes. En el año 1976 lo grabamos en la ciudad de Quito, que como ustedes es de conocimiento, pues, ¿no? Que Quito es la capital del Ecuador. Y entonces, y en este gran sueño nos acompañó nuestro tío y él es uno de los, él, él fue el principal gestor de que este pasillo se lo haya grabado en las voces de las hermanas Moncada. Entonces, bueno, ahí queda mucho por comentarles, ¿no? Pero igual el tiempo también ya se terminó en este momento para las hermanas Moncada en Radio Caribeña. Entonces, nos despedimos agradecidas de este país hermoso, de esta radio que nos ha abierto las puertas para comentarles algo de nuestra trayectoria musical. Y gracias, Ricardo, gracias a los directivos, como lo dijo ya mi hermana de esta radio. Y gracias también, amigo, que queremos mucho, como es Memo. Memo es nuestro manager en Estados Unidos. Eso es un poco lo que te quería comentar. De repente, un empresario que quiera contratar su servicio de ustedes, ¿tiene que llamar a Memo? Sí, claro. Qué bueno, qué bueno. Memo es muy conocido. Claro, sí. Tiene cantidad, millones de seguidores en el Facebook. Entonces, lo buscan allí en Memoferia. Y bueno, se constata. Con sus Memo clásicos y no pasan de conocido. Claro, también, pues. Claro que sí, porque los Memos clásicos que él transmite en la tarde de Nueva York, ¿no? Entonces, vemos que le comentan, pero no es solamente cinco personas. Son de cien para arriba, ¿no? Así que gracias, Memo. Gracias, Ricardo. Gracias a todos. Gracias, pueblo peruano, por recibirnos, por apoyarnos. Y bueno, también saludar a muchos amigos peruanos que tenemos acá. Que, por cierto, ahora que sabían que veníamos acá, entonces nos escribían y quieren vernos. Pero ellos viven en su llana. Vamos a darnos un tiempito para saludar con ellos. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Irlanda. Te pedí, por favor, Gloria. Bueno, como ya suena un poco repetitivo, mil gracias a todos ustedes por abrirnos las puertas de esta linda radio como es caribeña. Si suena, como ya lo dijo mi hermana Irlanda, un lindo agradecimiento a nuestro gran amigo como es Memito Feria. A usted también. A usted también. A todos los amigos aquí de Pepeura, a los que escuchan esta linda radio, ¿verdad? Entonces, hasta donde se escuchen las ondas de esta radio. Mil gracias. Las hermanas Moncada Álava les agradecen un millón. Gracias a todos ustedes. Y como tenemos muchas invitaciones a comer, bueno, ahora nos vemos donde se... No le escucho, vea el micrófono a usted, no le escuché. A comer. Ah, claro, de hecho. Y a dónde nos vamos, como tenemos... A Catacaos. Catacaos nos espera, ¿sí? Dice este memo que... Recién va a ir a Catacaos. Dos viajes, dice... ¿Cómo dice usted el memo? Comen. Dios come Catacaos. Dios come Catacaos, ¿es cierto? Uy, bueno, o sea, si reciben ahí a Catacaos, prepárense, de verdad. Catacaos es maravilloso, es una tierra artesanal, hay bastantes cositas que comprar. Se van a quedar encantadas, de verdad. Nos vamos a quedar entonces allí. A la hora que llegan se van a acordar lo que les estoy diciendo. Y la comida, ni habla. Ah, el tome Dios, ¿cómo dice? Bueno, muchísimas gracias, de verdad, gracias de todo. Nosotros vamos a ir con la tanda comercial y ya. Retornamos con más música aquí en la caribeña. En todo lugar, en todo momento.